Este lunes 27 enfrentó a audiencia inicial Carlos Tobías, quien es acusado del feminicidio de Zaira Abigail Ayala, de 23 años de edad, y quien era su compañera de vida. Fiscalía ha establecido la existencia del delito de feminicidio agravado y a la vez se ha determinado la responsabilidad penal del imputado mediante pruebas de carácter pericial, testimonial, documental y de informes, así como también pruebas de evidencia digital se ha establecido mediante información de creación electrónica, mediante abrazos tecnológicos para acreditar, ubicar al imputado en el crimen al momento que la víctima fue asesinada. Según detalló la fuente fiscal, pedirán una pena de 50 años para Tobías, ya que dicen contar con pruebas suficientes para incriminarlo. Las motivaciones de este feminicidio fueron que, 19 viajantes, la víctima descubrió una relación sexual amorosa, ilícita, y desde esa fecha les acadenó que hubieron discusiones acaloradas y luego peleaban constantemente y lo hemos establecido mediante informaciones que nos han dicho familiares cercanos a la víctima y vecinos inmediatos. Es por ello que ese es el móvil o motivo, el por qué el imputado designó a su compañera de vida. El estado emocional del imputado es que guardó silencio, aceptó los hechos que le habían matado a su compañera de vida y mostró un agoblamiento de estar arrepentido de lo que había hecho, pero no demostraba empatía hacia su compañera de vida. Zaira fue asesinada por estrangulamiento el pasado miércoles 22 de enero en su casa de habitación ubicada en la colonia Sandra, del Cantón El Pino, del municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.